En lo que va del año, la delegación del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, en el municipio de Las Mujeres, han realizado un total de 326 verificaciones al servicio ruletero, taxi y 1,063 a carritos de golf concesionados para su renta, destacó Vivian Castillo Zul, delegada del organismo. A la fecha, 1,063 unidades han cumplido con su refrendo vehicular 2019, lo que representa casi el 97% del total. El total de concesiones otorgadas al transporte en el municipio de Las Mujeres es de 1,099 para el servicio de taxi, 132 para transporte colectivo, 35 el servicio especializado, 212 a transporte de carga y 41 para bicicletas. De acuerdo a la funcionaria, en Las Mujeres hay 62 empresas de renta bajo concesión, de las cuales 30 corresponden a carritos de golf, 20 de motocicletas y 12 de bicicletas.